Ah, 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 eh, yeah, eh, 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 eh Ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico La mano levanta si lo quieres bailar, la mano levanta si lo quieres gozar Moviendo la cintura parejito, así como lo baila Regalito Moviendo la cintura parejito, así como lo baila Regalito Es un ritmo cadencioso que se vuelve contagioso, vaya lo que está sabroso Es un ritmo que te prende y bailándolo te enciende pa' que lo baile mi gente Ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico La mano levanta si lo quieres bailar, la mano levanta si lo quieres gozar Vamos todos a dar vueltas como trombo, gira gira mira como lo hace pombo Vamos todos a dar vueltas como trombo, gira gira mira como lo hace pombo Es un ritmo cadencioso que se vuelve contagioso, baila lo que está sabroso Es un ritmo que te prende y bailándolo te enciende pa' que lo baila mi gente Ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico Con las manos levanta si lo quieres bailar, la mano levanta si lo quieres gozar Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos abajo Con las manos abajo, moviendo la cintura, moviendo la cintura Con la pura sabrosura Ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico Con las manos levanta si lo quieres bailar, la mano levanta si lo quieres gozar Todo mundo bailando como campita, que ese ritmo lo convierte en dinamita Todo mundo bailando como campita, que ese ritmo lo convierte en dinamita Es un ritmo cadencioso que se vuelve contagioso, baila lo que está sabroso Es un ritmo que te prende y bailándolo te enciende pa' que lo baila mi gente Ok, alright, ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico Con las manos levanta si lo quieres bailar, las manos levanta si lo quieres gozar Quiero ver a la nena se echa relajo, cuando ratón se vaya para abajo Quiero ver a la nena se echa relajo, cuando ratón se vaya para abajo Es un ritmo cadencioso que se vuelve contagioso, baila lo que está sabroso Ok, alright, es un ritmo que te prende y bailándolo te enciende pa' que lo bailes mi gente Ok, alright, ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico Las manos levanta si lo quieres bailar, las manos levanta si lo quieres gozar Moviendo la cintura parejito Así como lo baila regalito Dando vueltas como trampo Ven a bailar este ritmo payasónico, ven a gozar este ritmo payasónico Las manos levanta si lo quieres bailar, las manos levanta si lo quieres gozar PAYASÓNICO TODY TODJ ¡Ok!